El día del gol de Mijatovic, 20 de mayo, arena de Ámsterdam, gol en fuera de juego ante la Juve, con Zidane de rival, ¿quién ganó la Liga? No era fuera de juego. Creo que hasta fue un doblete de vangal, fíjate lo que te digo. Creo que hasta fue un doblete de vangal. Le voy a preguntar a Rivero, 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 que diga algo más reciente. Rivero fue el periodista que narró la décima del Real Madrid en Lisboa, en Televisión Española. ¿Quién ganó cuando el Real Madrid es campeón de la Champions? La Liga. La Leti. ¿Y de qué se hablaba? ¿Del palo que se llevó la Leti con Madrid? La Leti la ha quitado. La Leti se la ganó al Barça. ¿Pero le quitó foco o no le quitó foco? Eso es todo quítala. ¿Pero le quitó foco el exilio de la Liga? No para estas... Fue una derrota cruel. La Liga de la Leti, que fue la releche, le quitó mucho foco la victoria del Real Madrid. Si el sábado gana la Liga, si el sábado gana el partido, es que gana la final Simeone, el Atlético, Antic ya desaparece del mapa, Pantic desaparece del mapa, Kiko desaparece del mapa, el doblete ya no le recom... Que hoy lo hemos estado celebrando, que desaparece. Yo vuelvo a repetir mi recomendación. No, eso por supuesto. Para un club ganar la Champions es el sumo. O sea, es el sumo. Y para un club como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, ya... Sobre todo cuando no has ganado nada en el año. Pero no le podemos quitar mérito a ganar una Copa y una Liga porque yo, a mi argumento al que iba a ir acabando, es... No nos olvidemos que el Madrid, como le pasó con la Champions, luego le pasó no tanto, le pasó con la Copa del Rey. Y el Madrid se tardó, y estuvimos recordando miles de años, la imagen de la Copa del Rey que ofreció la televisión española, del gol del Asa desde el centro del campo, que fue el último año que el Madrid había ganado una Copa del Rey, hasta que volvía a repetir. Y siempre se decía, la maldición de la Copa, que el Madrid no gana la Copa, hasta que la ganó. O sea, que la Copa del Rey tiene su valor. Porque al Madrid nos tiramos años diciendo, sí, el Madrid gana ligas, ha ganado Champions. Pero, ¿qué pasa con la Copa? La Copa de Mourinho, porque el madridismo se ha encargado de darle peso y prestigio, y se ha encargado de darle ese pozo necesario para compensar los éxitos del Barcelona. Hasta que no llegó Mourinho y el Madrid empezó a palmar con el Barça. La Copa, es que Madrid y el Barça no la disputaban. Te voy a dar un dato únicamente del por qué no estoy de acuerdo en eso. Es que hasta el año 98, el campeón de la Copa del Rey jugaba la Recopa. No, 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 muy bien. No, es que estaba la Copa de Europa, la Recopa y la Copa de Europa... Que todos os sabéis la alineación del Mallorca, de la Recopa. Déjame te termines. Claro, y del Alavés y de... No, pero... Déjame te termines. Es que solo por ese hecho, o sea, te daba derecho a jugar la segunda máxima competición europea. Pero tú, ¿cuándo viste jugar al Real Madrid y tú al Barcelona titular, al Real Madrid titular y al Barça titular, una eliminatoria de Copa? Cuando llegó Mourinho, se toma de verdad en serio la Copa. Porque venía del Alcorconazo, porque... Pero si el Madrid viene del Alcorconazo, si es que la Copa no va a la Copa del Rey. El Alcorconazo no tuvo efecto. No tuvo efecto. ¿No tuvo efecto en qué? Porque como fue en la Copa, fue igual. Esa es la que se lió. Bueno, a ver, se lió porque fue el Real Madrid. Que el prestigio de la Copa se lo da el Madrid de Mourinho cuando lo gana. Que no salga de lío. Que la Champions puede con todo. No salga de lío. Porque la debacle del Alcorconazo, por fin, sirvió para demostrar que los clubes grandes no podían tomarse. Ganamos en Coruña, eso no... Bueno, a ver, todo esto... Si solo se acorde sin razón. ¿La que pasa? Porque el Celto... Solo se acorde a vos. A ver, todo esto, todo esto. Se acorde a todo. El Celto no ha ganado ni uno. Ojo que la Champions... La Panamá, la Lígula, Alejo, Alejo. A ver, me encanta, me encanta. La pregunta que hoy queríamos plantear. ¿Para quién es más importante ganar esta Champions? ¿Para el Real Madrid o para el Atlético de Madrid? Esto es un poco parecido a aquella película de los inmortales. O sea, no es que solamente pueda quedar uno, sino que es que el que quede se lleva toda la gloria. Y para que veáis, para que vean ustedes en casa que esto no está nada claro, les vamos a poner dos declaraciones de jugadores del mismo equipo. Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, que ven de manera distinta las consecuencias de esa Champions. Vamos a verlo. ¿Perdad sería un fracaso para vosotros? Sí. Pero vamos a ganar. ¿Vale? Si no ganáis, el próximo sábado es un fracaso. Para mí, desde que llegó Sisu, que la gente notó ese cambio momentáneo, pues nosotros afrontamos esta final como una oportunidad nueva de poder brindarle un título a la afición. Y yo creo que desde ese cambio el Real Madrid se siente identificado con el juego que hemos hecho hasta el final de temporada. A mí, personalmente, yo lo enfocaría como un fracaso. No perdamos esto, Ramón. Enseguida lo retomo contigo. Pero quiero aprovechar, ya que estás aquí, Pedro, y estás dentro del entorno, para felicitarte a ti, a Sergio Ramos y a Canal Plus. Esto no es muy habitual por el reportaje que nos encantó ayer de Sergio Ramos. Dicho esto, ya no puedo decir más. A mí, Jorge Ramos. Sí, sí. Jorge Ramos estuvo genial. Una idea de René que se ha plasmado. En concreto, me encantó. En el documental habla mucho Sergio Ramos de sus copas del rey. Nada del gol de la defensa. Bueno, pero a mí lo que más me gustó el documental, que me hizo sentirme muy identificado, es cuando hablaba de cómo su madre la llamaba desde arriba. Y como decía, pero mi padre no tenía que hablar. Decía sí y ya íbamos para allá. No perdamos hoy de lo que estábamos hablando. Contraste entre opiniones entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Bueno, tampoco contraste. Yo creo que al final, los dos demuestran la importancia que supone. Para el Madrid, es una obligación ganar la Champions. Pero no creo que sea un fracaso perderla. Porque como bien ha dicho Sergio, cuando tú llegas a una final, tienes la posibilidad de ganarla o de perderla. ¿Que el Madrid tiene que partir con la obligación de ganarla? Sí. ¿Que es el favorito? Sí, por historia. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Vamos a hacer una cosa rápida, muy rápida. ¿Fracaso o no fracaso? Fracaso. ¿Fracaso no? No, en absoluto. ¿Fracaso no en absoluto? No, no hay fracaso. No, no, hombre. No, por favor. ¿No? No va a ser un fracaso perder una final. No, venga, Ulises, para ti es fracaso, defiéndelo. Yo no he visto nunca al Real Madrid celebrar un segundo puesto. Un subcampeonato. Un subcampeon... Ser subcampeón de Europa, yo no lo he visto al Real Madrid. El que pierda se va a llevar una decepción que le va a llevar una semana. Y fracaso deportivo en fútbol es decepción, ya llámalo como quieras. Es una decepción. Es una decepción, no es un fracaso. Yo me explico. No va a ser un fracaso, llega a la final. Vamos a ver, porque después de tener la Champions, la undécima, ahí para poder ganarla... No, a un partido que es la final. Oye, pues a un partido tú lo has dicho. No lo jueguen. Nos queda un partido... Tú ponte en el bando de cualquiera, del Aleti, del Barça, del Madrid, lo que sea. Tienes un partido para... Has llegado hasta el final y te falta ese partido para ganar el mejor trofeo. Si no lo ganas, has fracasado. Todos los que han perdido finales, de Mundiales, de Copa... Mira, no sería... Uno fracaso. Mira, que el Leicester no ganara la Premier League después de todo lo que remaras, no sería un fracaso, porque es el Leicester. Después... Si no lo hubiera ganado, no habría ese fracaso. Pero que el Real Madrid, un club con un presupuesto... ¿Cuántas ediciones de Copa de Europa van más de 60, no? Bueno, por favor. El Madrid ha llegado a 13 finales. Pero si eso está bien. Ha fracasado en las otras 47. Perder una final... Que el Real Madrid... Que es muy difícil ganar esto. El Real Madrid, que es un club que aspira a ganar todos los títulos, perder finales es fracasar. Y serían dos temporadas sin títulos, eh. Lo siento. Y ya está. Y serían dos temporadas sin títulos. Estar en las finales es un objetivo. Que habría hecho la temporada que te ha dado Ribery. La habría raya a la monda. Pedro, no corremos. Muy frío, yo iba a ir por otro lado, que también es cierto. O sea, es que porcentualmente, eso, ha fracasado entonces en cuarenta y tantas ediciones. Pero yo creo que... Ha fracasado. Yo digo no fracaso en el contexto de la temporada que ha tenido el Real Madrid. Es que el Real Madrid hace cinco meses... Era un caos. No es que era un caos. Era un caos institucional, deportivo, vestuario... En lo que no ha sucedido. Bueno, pero yo le explico... En lo que va a pasar. Tú te has llegado al momento de ganar. No, no, no. Déjame que termine. Y falla. Yo me explico el porqué. Yo le doy mi opinión de que no es fracaso. Y entonces, es que Zidane, o sea, lo que ha hecho Zidane... ¿Es que existe un fracaso en deporte? Es que no. ¿Cómo que no es que es un fracaso? ¿Ha metido al equipo en la final de la Champions? Claro que existe. Nada más y nada menos. En un equipo que estaba totalmente... Bueno, se le estaba... O sea, Cristiano se quería ir, malas caras... Cristiano... Vamos, Cristiano es que a día de hoy parece que, bueno, pues eso, que se va a retirar en el Real Madrid sí o sí, porque está feliz. Para mí, o sea, para mí es un fracaso que el Barcelona que haya caído eliminado, como ha caído eliminado de la Champions. Porque el Barcelona iba a un nivel extraordinario de juego, era el vigente campeón, estaba en un momento donde parecía imparable y de repente, con una eliminatoria escandalosa al Atlético de Madrid. Pero es un fracaso, porque el Barcelona en esa junta aspiraba al triplete y queda fuera. Pero estoy con el argumento de Pedro. O sea, hace tres meses estábamos hablando, si Zidane mete al Madrid en la final de la Champions es un exitazo y a día de hoy es un fracaso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pregunta es esa. Yo no estoy diciendo que sea un fracaso no ganar el triplete. No, hombre, por favor. Lo que digo es que para mí, para el Barcelona es fracaso quedarte fuera. Es que el planteamiento no es ese, Ramón. En la Champions, cuando estás al nivel en el que estás y que aspirabas a todo. El Madrid, que venía desde las clóvacas, llegar a la final ha sido... Uli, pero te has tirado cinco meses diciendo que es un exitazo llegar a la final. No puede ser un fracaso perderla. Es que yo lo mantengo. Es que es un exitazo. Y es un fracaso perderla. La remontada que ha hecho el Real Madrid de Ciudad es un exitazo. Pero ahora que has llegado, tienes que ganar. Tienes que ganar sí o sí. Pero sí o sí. ¿Y para el Cholo si la pierdes? Para el Cholo, individualmente para él. Para el Cholo también. Porque que el Cholo pierda dos finales de la Champions en tres años es fracaso. Por eso es lo que te iba a decir. Es que tú no puedes medir. O sea, a Zidane, Real Madrid, institución, sí. Pero Zidane, pues ya. Pero es que hay que acordarse, como dice Ramón, de cómo estaba el Real Madrid. Lo que pasa es que el Cholo tiene que ganar. Pues tienes que completar el éxito. Y completar el éxito es llevarte la copa a tu casa. Si no te la llevas, estás fracaso. Uli, pero es que hay dos equipos. Estás perdiendo. Claro. ¿Y en el Real Madrid perder qué es? Perder la final. No puedes perder la penalti. En el Real Madrid perder el fracaso por un golpe de infortunio. En el Real Madrid, por una decisión arbitraria. Pero es un problema. El Leicester no fracasa. Hay muchos elementos del partido que tú no controlas. Claro. Que lo prepares. Viene un árbitro, no le pongo fuera de juego. Para eso tienes que estar preparado. Bueno, vale. Oye, ya sé que es un juego. No me hagáis demagogia, por favor, a mí. O sea, ya sé que es un juego y que el árbitro se puede equivocar y que puedes tener un mal día. Si hay mucha demagogia. Si demagogia eres tú, porque no la demagogia no. La realidad es que el fútbol pasan esas cosas. El árbitro se equivoca. Un central llega un segundo tarde y derriba al delante. Porque fijaros, y ahora igual me desvió un poco, pero este Atlético de Madrid que lloraba tanto, entre comillas, por el arbitraje de Bridge que le pudo perjudicar en el Camp Nou, es el mismo equipo que no le pitan un posible penalti de Gaby una mano en el caldero en el último minuto. No, 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 no. No vale nada. No, no, estamos hablando de los intangibles, digo, de cara a la final. Si lo sabes. Sí, pero son intangibles que juegan. Como la historia del fútbol. Que el Bayern de Múnich, que Obra para un penalti cuando la eliminatoria iba 1-1 de Múnich. Si Casillas no saca en la final de Holanda del Mundial, el piecicito, y se la va a robar. No, no, pero déjame acabar, tío, que yo te respeto. Vale, perdona. No, no, pero es que, bueno. Es que no, es que te estamos hablando de los intangibles de la final. Hay muchos intangibles. Hay intangibles, lo mismo que ha habido durante toda la eliminatoria por las que el Atlético de Múnich, que se quejó en la barra arbitral, ha podido ser favorecido. Y si Camoranes y mete el penalti en el 2-1. Si Casillas no le para a Romero el balón, no somos capaces del mundo. No, 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 ya está. No había ni 2-0-10 ni 2-1. Pero que no, hombre, que no. Pero quedaros con lo que dice Cristiano Ronaldo, que yo creo que sabe lo que está jugando. A ver, a ver, por un poco, por otro. ¿Tú alguna vez has fracasado en punto de pelota alguna vez? ¿Has fracasado alguna vez en punto de pelota? Pues seguramente. Pues seguramente que he fracasado. Un intangible, por ejemplo, que este año no sucede, son lesiones de jugadoras importantes. El Atlético de Madrid jugó en 2014 en Lisboa sin su mejor jugador, que fue Diego Costa. Eso sí que es un intangible grave. O sea, haberlo manejado mejor. Ya, bueno, pero no. Yo qué sé, es que da igual. Oye, la placenta de caballo no funcionó. Eso no vale para nada, en serio. Los 20.000 aficionados del Real Madrid o del Atlético de Madrid, uno de los dos van a perder y se van a venir con fracasados de San Siro. No, 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 no. Se van a comer. Se van a comer. No hagan a ser blanditos, venga. De decepción, qué pena. No pasa nada. Ya llegaremos a otra. Es que todo lo que decís tiene sentido porque Ulises representa al madridismo. Y el madridismo es exigente, ¿no? Es exigente. Es exigente. Es exigente. No, evidentemente. No al madridismo pelota. Exactamente. Estamos hablando del mejor club. No lo digo por ti. No lo digo por ti. Lo digo por los que yo sé que lo... En realidad, yo soy el rayista. El rayo, para mí, baja la segunda división no es un fracaso. Ahí voy. Déjame terminar. Estamos hablando de otras cosas. Ulises está defendiendo. Para el rayo estar en primera como para el Madrid la Champions. Pero a ver una cosa, pero una cosa. Y este año queda más mortadela de la tele. ¿No creéis que en cualquiera de los casos, me estoy refiriendo al Barcelona, al Real Madrid o al Atlético de Madrid, en cualquiera de los casos no podríamos hablar de fracaso? Quiero decir, el Atlético de Madrid y el Real Madrid están a la final de la Champions. Se pueden volver. Luego está la exigencia de cada uno. Donde quisieran estar otros dos. Pero luego están los dos. Pero ya que has llegado... Un momento, un momento. Ya que has llegado. Sí, sí, sí. Tú estás defendiendo la exigencia del madridismo que me parece bien. Lo que yo planteo es decir, a ver, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, están en la final de la Champions. El Barcelona no lo está porque lo eliminó precisamente. Pero lo ganó el año pasado. Bueno, un equipo nuestro, pero lo ganó el año pasado. Pero es que el Barcelona tiene la Liga y la Champions. No, no, en todos momentos. Mi planteamiento es, analizado fríamente, digamos, sin la parte visceral de yo, pero ¿realmente podemos decir que cualquiera de los tres equipos va a fracasar si esta temporada pierde un partido más o menos? No lo sé. Hay equipos en el fútbol que fracasan y otros que no fracasan. Entre ellos está el Bayern de Muni y Tepé Guardiola, ha fracasado en Europa. El proyecto de Guardiola en el Bayern de Muni ha fracasado. Si el Madrid o el Atleti, que llegan a una final de la Champions, fracasan. El Barça fracasó contra el Atletico de Madrid. Pero el proyecto de Guardiola, estamos hablando de que ha fracasado, porque evidentemente en tres años consecutivos... Pero ¿cómo va a fracasar Guardiola en el Bayern de Muni? Ha fracasado en una competición. El proyecto europeo... El proyecto europeo... El proyecto europeo... Yo creo que se ha quedado cerca. Aquí los tienes. El proyecto europeo... Cuenta corriente impresionante... Ya, pero el proyecto europeo se ha fracasado. Juan Carlos, porque tú has tenido tres años y ninguno de estos años ha sido ni la final. No estoy de acuerdo. No, 21 años, 17 años, un fracaso. Fracasar en lo que dice el Madrid en Europa que estuvo cinco años sin pasar de octavo. Eso es un fracaso. No, no, eso es una de Bacli. Eso es una de Bacli. Tú llegas una de Bacli. Eso es para que lo cierren. O sea, que me estás diciendo... No, para que lo cierren. Una de Bacli. Me estás diciendo que tú firmas a un entrenador, Mira, hay días que es mejor de venir. Pogopé Guardiola para ganar, para intentar ganar la Champions, porque el objetivo de firmar Guardiola es intentar ganar la Champions, y durante las tres temporadas que Guardiola está en el Bayern de Muni, en ninguna de las tres ha jugado a la final. Claro. Es que no ha llegado ni a jugarla. Porque si dijéramos, ha llegado a la final, oye, ha llegado a la final, puedes perder la ganada. Bueno, para empezar, fracaso, para empezar, no nos podemos... No es que te quiero escuchar bien y no te pate. Raúl. Solo dos cosas. Primero, no nos podemos arrogar el sentimiento de todos los aficionados, porque Múnich, ya hablamos del Bayern, todos han despedido con Vítores a Guardiola, directivos, jugadores y aficionados. Punto uno y punto dos. Yo creo que cuando un equipo se topa con el mejor Barça de la historia y queda fuera por los pelos, se topa con una enorme mala suerte ante el Atlético de Madrid, porque es indudable que el Bayern fue mejor equipo que el Atlético de Madrid, sobre todo en el partido de vuelta. Y, bueno, pues a veces esos intangibles que decía Pedro, a mí me parece que se nos fracasar. Tú fracasas si te quedas en fase de grupos, si te quedas en octavos de final, si alineas a Cherichev. Esos son fracasos. O sea, cosas que tienes que tener controladas y superadas claramente y no las consigues. Pero llegar a semifinales es lo mínimo exigido para el Bayern y lo ha cumplido. Pero fracaso. Fracaso, por favor. Lo ves como fracaso. Igual que Mourinho fracasó en el Madrid cuando llego a tres semifinales. Yo digo que Guardiola haya fracasado en el Bayern. Porque evidentemente uno ha cumplido objetivos y otra fracaso. Una cosa solo es objetivos y otra fracaso. El fracaso de Mourinho no es tanto no ganar la Champions con el Madrid. La verdad es que muchos títulos no ganó. Una Liga y una Copa. Ni era supercopa. Un Barça muy poderoso. Consiguió levantar un poco al Madrid. Es verdad que no pasaba de octavos. El fracaso no es tanto no llegar a la final de Champions. Entonces el fracaso es irse de aquí que no se lo haba con nadie. Bueno, eso es otro tipo de fracaso. Eso sí que es un fracaso. Es más fracaso. De más. Es mucho más fracaso. Y hay que reconocerle que instaló de nuevo al Madrid en la élite europea. Sí. Llevaba cinco años siendo un equipo de... Bueno, vale. Pero para jugar finales hay que pisar las semifinales. Es que el Barça no has pisado. Pero por las mismas, el cuartos. Valentino, cuando le ficha una de las cosas que le iba a fichar y lo ficha en los vestuarios del Bernabéu porque ese señor acaba de ganar la Copa de Europa en el Bernabéu. Cuidado. Y le ficha para ganar la Champions de la Champions. Y se fue sin ganarla. Te has quedado congelado en mitad. Como guardiola. Oye, debe ganar. No eres exigente. Y además les pagan por eso, estabas diciendo. Vamos a ver. O sea, que eso es una condición de tío. A mí me pueden pagar 100 millones de euros y no gano la Champions. Ya te lo digo yo. No, pero tú no eres futbolista ni eres Messi ni Cristiano Ronaldo. Unos equipos. No me hubiera cortado. Tú firmas un contrato, te pagan una cosa y tienes que hacer determinadas cosas. Que es ganar títulos. Exactamente. A ti si tú tienes... 80 millones. Si tú tienes jugadores que están en el top 5 de los mejores pagados del mundo y el Madrid los tiene... Les tienes que exigir. Si tienes que exigirle que ganen lo mejor. Si tú estás jugando contra un equipo que tiene... Es muy importante. Pero tú estás diciendo que... Tu nómina va en función, tu sueldo va en función de los objetivos que tienes que cumplir. Bueno, ya cobran por ello. Ya cobran por ello. No vayamos a la... Ya cobran por ello. No dejan de cobrar por ello. No vayamos. Cuando llega a llamarlo de gestión... Pero si estás jugando contra un equipo que la crítica especializada entre la que tú te encuentras la semana pasada estuviste votando tiene al mejor portero del mundo, el mejor central del mundo, el tercer mejor delantero del mundo, el mejor entrenador del mundo, la mejor defensa del mundo. Pues si un equipo con tantos mejores del mundo es muy posible que te gane. Es que no te va a ganar el Shak Tardón. Es que no te va a ganar el Atlético de Madrid. Pero que no te va a ganar. Pero que no te va a ganar. Pero que no te va a ganar. Tú me has llamado a antiparcelorista. Aquí estamos derivando y nos hemos ido a otra cosa. Es decir, si volvemos al momento inicial, para mí, y que hemos coincidido todos al Bouni, que el Madrid pierda la final de la Champions no es un fracaso. Fracaso deportivo. Es una detección tremenda. Fracaso deportivo. Es una detección y la cara con la escuela. Jugador de casos deportivos. Fracaso deportivo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No puede ser un fracaso cuando en diciembre cuando en diciembre el Madrid está a 13 puntos y el Barcelona está que la Champions. Oye, Eso es un fracaso. A ver. Eso es un ridículo. Juli, es que además es que tus argumentos se desmontan. No, no, se desmontan, no. Es que tú te tiraste un mes aquí en punto pelota diciendo que la final del Madrid era el Real Madrid-Roma en Roma. Claro, es que la final. Y le están diciendo que en la eliminatoria de octavos que era una final para el Madrid, el Madrid está jugando la final y es un fracaso perder la Champions. No, pero porque yo he dicho aquí si me escuchas que la temporada del Madrid hasta el final sábado a las 20.45 en San Siro es un éxito porque Zidane ha metido al equipo en la final. Y si la pierde es un fracaso. Ahora, ya que has llegado tú tienes que completar el éxito porque si no estás fracasando y cuando yo digo fracaso no estoy diciendo que sea un delito que los metan en la cárcel o que nos la piden. Coño, es un fracaso deportivo. El Madrid tiene jugadores para ganar la Champions. Hombre, a ver una cosa. Pregúntale. Pregúntale al que ha sido profesional que ha jugado en primera división muchos años 300 o 400 partidos que ha ganado algún título que ha evitado que ha evitado que no me gusta esa palabra. Pero Pedro, ahora yo creo si es humilde y honesto diría pues yo no sé, me lo invento en el Albacete fracasé porque teníamos un equipo para ir a la UEFA y descendimos. Eso es lo que iba a decir un poco ese argumento. Es decir, el Real Madrid fracasará en la temporada y el Atlético de Madrid si pierde la final, el que pierda la final en su global de temporada sí fracasa la temporada porque se van a cero. Ya estás... No, no, pero para mí llegar a la final de Champions no tiene tanta obligación como el Madrid. Sí, sí la tiene. Sí la tiene. Perder dos finales. Yo creo que ha llegado un momento que ahora sí. O sea, más de favorito pero no tiene la obligación. el debate está muy interesante pero se me acaba el tiempo y me da hoy especialmente una rabia que te mueve porque hoy está esto fenomenal. Pero ha quedado un fracaso todo el tiempo. Dos tweets, María María. Tú has fracasado gestionando el tiempo. Y el primero que vaya Raúl Varela. Ha fracasado Alonso gestionando el tiempo. No le gusta la copa. Pues sí ha fracasado porque han entrado muchos tweets. A ver, Ruega. Venga. A ver, dice Raúl, si el Atlético gana es el mejor de todos ¿y cómo quedaría el Madrid sin ganar nada por segundo año consecutivo? Claro, fracaso. Bueno, pues tendría que replantearse las cosas y ya está. Y evidentemente reconducir la situación de cada año que viene. Pero ya estamos hablando de dos años. O sea, por segundo año consecutivo no por un partido. Es que a la gente ¿por qué le gusta tanto la palabra fracaso? ¿Por gente por qué le gusta fracaso? Con la RAE. Con la RAE. Que si no María no existe nada. La palabra fracaso existe. Que si no María no conle más que he hecho. No, hombre. Igual que ninguneada también existe. Toma, cógelo a fracasas. Mira, lo peor ha sido lo de este cargándose la copa del rey. Vamos, que falta de respeto. A un título que tengo. Para Rivero. Para Rivero. Carmen dice, estoy segura que si el Madrid pierde aún así dirán que haber llegado a la final de la Champions tiene más valor que el doblete. No, no. Eso no lo puede decir nadie. Eso no juicio. Bueno, Ulises igual porque con el día que lleva eso no lo puede decir nadie. O sea, si el Madrid pierde la final de Champions es una decepción tremenda. es una mala temporada. Qué pena, qué pena. Es una mala temporada. Ha llegado a la final, ha peleado por la vida pero no ha conseguido nada. Un fracaso, se derivan consecuencias. Creo que es una decepción y luego veremos 20.000 fichajes en una semana. Hay una cosa que tenemos que ver. Hay una cosa que tenemos que ver que con la falta de poco tiempo que tenemos lo tenemos que meter en el cuchillo pero es que yo creo que merece la pena y es el vídeo del Atlético de Madrid. Lo habéis visto. Un vídeo precioso que vamos a poner muy emotivo para toda la gente que a lo mejor no la haya visto. ¿Y qué hace? Alusión a todas aquellas personas que ya no están pero que querrían estar y que seguramente están viendo desde ahí arriba lo que pasará en Milán. Vamos a verlo. For those who fought against the unfair For the old men who showed us the way For the dear heroes we left behind For the innocent For the rebel Freedom will be our reason to live For those who truly believe For the dear friends For the dear friends who dried up for tears For the dreamer For the wild For the wild We all sing Aleluia This is your home We all sing Aleluia Aleluia es reservando tu viaje con Viajes el Corte Inglés Costas Islas Cruceros Circuitos Europa Y todo con el mejor precio garantizado Pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento Reciba el verano con la garantía de seguridad y confianza de Viajes el Corte Inglés Ya es verano en Viajes el Corte Inglés Por fin Bienvenida a diversión Bienvenido a relax Bienvenido a verano Consulte condiciones en cualquier oficina de Viajes el Corte Inglés o en www.viajeselcorteinglés.es Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con La Roja Hasta ahora Volvemos en dos minutos ¿Sientes que tu familia está protegida? ¿Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido y además podrás conseguir hasta 1000 euros en una tarjeta regalo Descubre tu nivel de protección CaixaBank Tú eres la estrella Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia que tenemos un anuncio Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música ¿Qué nos queda? El mejor jamón cocido Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal grasa y calorías ¿Qué tenemos? Bienestar El sabor con más corazón El Pozo Detrás de su operación Detrás de su posición Los eventos globales están moviendo las economías de todo el mundo Generando volatilidad en los mercados de divisas materias primas índices y acciones creando oportunidades creando oportunidades de trading Es por eso que ponemos al alcance de su mano un mundo de análisis y comentarios de mercados de opiniones de expertos datos económicos globales alertas de precio y acceso a las expectativas de la operativa de clientes Un mundo donde cada información cada gráfico cada herramienta e innovación cada funcionalidad de nuestra plataforma de trading Next Generation ha sido diseñada para ayudarle en su operativa para ofrecerle una inmejorable experiencia de trading CMC Markets su mejor opción Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal grasa y calorías ¿qué tenemos? Bienestar El sabor con más corazón El Pozo Si piensas que lo has visto todo no te pierdas la nueva temporada de Trending Music presentado por Almudena Navarro y Víctor Collado Trending Music Conciertos Entrevistas Eventos Nuevos talentos ¿Qué puede? DJs y mucho más Si te gusta la música este es tu programa Seguimos adelante señoras y señores hay que ver lo que está siendo este último tramo ya no temporada sino bueno sí temporada pero en general no me refiero a Liga en concreto sino a todo Liga Champions y Eurocopa ya hemos estado al programa hablando de la Champions y ahora tengo que hablar de la Roja porque ya se está calentando el asunto ya saben ustedes que desde hace dos días el equipo está ya concentrado la ciudad de fútbol en Las Rozas y hoy tenemos de nuevo a Casillas un vídeo por cierto emotivo un vídeo bonito en el que niños pues bueno le plantean alguna que otra pregunta pero además dan su testimonio sobre lo que piensan de Casillas el portero a día de hoy de la selección española mi portero favorito sí que es Casillas era un portero del Real Madrid y sigue estando en el España aunque ahora juega en el Oporto jodio lo iba a decir yo que si te molesta que todos los niños quieran ser como tú no hombre no me molesta yo con mi parte un placer pero Guille a mí me hubiese gustado mucho más ser como vosotros ¿por qué quiso ser portero? bueno quiso ser portero porque me gustaba así que Hugo porque a ti no te gustaría ser portero es algo muy bonito ¿vas a jugar con tus hijos al fútbol? pues sí claro claro que jugaré con ellos al fútbol y yo estoy convencido que seguramente te va a tocar a ti también jugar al fútbol con tu padre o no Laura ¿y qué? ¿por qué te fuiste del Madrid al Oporto? pero Pablo vaya pregunta bueno pues yo creo que a veces en la vida hay un momento en el que llega y en el que tienes que ser consciente de ello pues otros retos diferentes es una ilusión nueva yo creo que eso era lo más importante en ese momento y al final creo que he acertado ¿estás viviendo bien en Portugal o estás de menos en España? tú tranquila Mireia que aquí me acogen bien y estoy muy bien sí sí echa de menos a sus seguidores de España pues claro que sí Samantha ¿cómo no voy a echarlos? pues claro que sí pero vamos estamos cerquita estamos al lado pegados así que los tengo a mano Iker ¿estás seguro de que vas a ser titular en la Eurocopa? mi padre dice que no ya lo he hecho contigo que llegó a Tepille por banda y claro María si no no podemos repetir esta foto hay que confesar que es un aplauso un aplauso un aplauso Aguillo 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 mi padre dice que no va a ser titular esos niños son los hijos de los trabajadores de Pelayo de Pelayo es decir de la propia Segurabola muy cariñoso muy bien hecho la noche y esto es el principio de una primera campaña porque en los próximos días aparecerán aparecerán declaraciones de Iker Casillas hablando de la final de la Champions y luego en un par de semanas aparecerán declaraciones de Iker Casillas hablando sobre la Eurocopa pero a mí todo esto esta es la primera toma de la campaña a mí Ramón sabes todo esto por qué Casillas es tan mediático por qué siempre está no sé por qué no sé si es una cosa que él se trabaja no sé si es algo que le piden o que le demandan la gente pero es un hombre muy mediático a lo mejor sabe manejar muy bien en este caso y con esto os dejo ya más nada porque tengo conocimiento de la campaña en este caso le hicieron con él por la figura emblemática de ser el capitán de estar enamorado de la roja es un poco la figura que representa y porque reúne esos valores pero si te fijas Casillas aun habiéndose ido a Oporto ha mantenido una actualidad mediática siempre está metido en algún fregado que sea un anuncio que sea un no sé qué siempre haciendo declaraciones entonces mi pregunta es él se lo trabaja realmente genera esa expectación lo que pasa es que estos niños que le preguntan si te das cuenta Alonso es más mediático por el ruido negativo que se generó en torno a la confrontación que había y la división entre el madridismo que le quería y no le quería estos chavales siga habiendo un remanente estos chavales han crecido más en el ruido más que en el éxito de Casillas Casillas que dice Alonso que es mediático es mediático porque es el hombre que ha levantado la copa del mundo la foto la foto es el hombre que ha levantado la copa del mundo y el que más veces ha vestido la selección española títulos incontables títulos una cosa es un palmadés pero al margen de eso siempre está la rivalidad como un niño que si se va a lo porto ahora estás saldando yo creo que cuentas consigo mismo porque es un déficit que ha tenido siempre el fútbol español pero hasta hace un año no era historia yo creo aquí hemos aprendido mucho sobre todo de Cristiano que le saca punta absolutamente a todo pero yo creo que Iker asume que ya comienza el declive de su carrera y que ya le quedan pocas oportunidades para vender calzoncillos champús coches y todo este tipo de cosas y lógicamente tiene que aprovecharlo pero fijaros hace 10 meses parece que han pasado y hace 10 meses será el porto titular del Real Madrid el fútbol no tiene memoria mucho no ya pero bueno sigue ahí esa pícara con la que responde el chaval yo creo que representa que él tiene claro que ha asumido su papel de no ser titular de todas maneras de todas maneras el vídeo surte su efecto porque la cara de todos vosotros incluida la mía es como de cierto pues el regocijo y es que a Casillas hay que quererlo nos despedimos les dejamos pero los esperamos mañana a la misma hora 9 menos cuarto en Inter Economía y Televisión en Punto Pelota les dejamos con el gato al agua Javier Algarra y gracias a todos por haber estado en el programa nos vemos mañana hasta luego volvemos en 30 segundos Tiene un problema jurídico con su banco cláusula suelo cláusulas abusivas preferentes acciones con su familia divorcios herencias liquidación de gananciales o disolución de condominio financiamos los procedimientos su problema jurídico lo hacemos nuestro primera consulta gratuita Are 2 Abogados con 23 años de experiencia tu abogado de confianza muy buenas noches y bienvenidos al gato al agua en esta campaña electoral para los comicios del 26 de junio si acudirá Mariano Rajoy a un debate a cuatro que enfrente al PP con el PSOE Podemos y Ciudadanos a diferencia de lo que ocurrió en la campaña del 20 de diciembre